Estoy escuchando todo, me quiero estar sin ti, me tengo que recuperar, problema de dejar de ir. Yo, Biciplas, mira, solo quería decirte que ya te estoy olvidando, ya solamente me acuerdo de ti, solo cuando respiro. Cuando veo tu foto en Facebook, mami me quedo pensando, es que tu no te imaginas por lo que yo estoy pasando. Soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy soñando, pero cuando me despierto, solo me quedo buscando. La mujer que un día tuve, que me hizo tanto daño, yo sigo pensando en ti y lo hago año tras año. Es que estoy tocando fondo y la verdad es que te extraño, es que no puedo comprender por qué diablo fue tu engaño. Me acuerdo de aquella vez que me decía que me amaba, que si un día te faltaba, con otro no te casaba. Pero yo no entendía qué era lo que pasaba, que solo con mi ausencia yo a ti te lastimaba. Tú sabes que no soy rico, comprende mi posición, no puedo comprarte un Mercedes, mucho menos una mansión. A ti no te importa el dinero, yo te voy a dar la razón, la gente siempre dice cosas según sea su condición. Seguimos unidos pero separados, uno en Estados Unidos y otro en otro lado. Dime tú que no quisiera volver al pasado, si yo lo daría todo por un minuto a tu lado. Y me niego a seguir así, me niego a vivir sin ti, me niego rotundamente a aceptar que no estás aquí. La angustia siempre me habla de ti y el insomnio no me deja dormir. Tengo que recuperarte o tengo que dejarte ir, esa es la maldita duda que se apodera de mí. Estoy tocando fondo y me duele hablar de ti, siento que no estoy el mismo desde que no estás aquí. Me la paso disimulando, fingiendo que no me importa, pero es que la soledad ya mi cuerpo no la soporta. A veces me siento bien cuando sueño contigo, pero luego me despierto y lo que siento no te importa. Me la paso disimulando, fingiendo que no te recupero. Mira, si te la va a pasar dando vueltas en mi cabeza, por lo menos ponte algo de ropa. Porque es que tu cuerpo me provoca, Easy Black, el dominicano. Y si te la va a pasar dando vueltas en mi cabeza, por lo menos ponte algo de ropa.